Esta causa, la RID 244-2019, de este séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago, se incó para investigar y tratar los delitos de robo con homicidio calificado y de porte y tenencia de armas, en los que se condonó a don Roberto Carlos Vallejo Guerra, como autor de ambos delitos consumados, a la pena de presidio perpetuo simple respecto del robo con homicidio perpetrado el 16 de diciembre de 2016 en la comuna de la Florida y se le condenó además a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9 de la ley 17.798, también en grado de consumado. No se ventilaron en esta causa atenuantes ni agravantes, por lo que el tribunal, en el caso del presidio del robo con homicidio, pudiendo recorrer desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado, optó por la pena de presidio perpetuo simple, una pena media entre ellos, por las razones latas que se explican en la causa. Lo mismo ocurrió respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en que si bien es de un grado, la pena, esta pena va entre tres años y un día hasta cinco años. Y fundándolo, el tribunal la fijó en cinco años, en el máximo que tenía, en atención a la alarma que se encontró y al uso constante que se logra acreditar dentro del fallo, ya que él porta un arma el día del homicidio. Mata al señor Lugo del restaurante chino con un arma. Posteriormente se le trata de detener en el domicilio de su madre y él huye por los techos, también portando visiblemente un arma. Amenaza a uno de los residentes de la casa en la que anda un muchacho de 17 años de nombre Edison por celos respecto de su pareja, Giovanna Caviedes, de 47 años, en que dice que el muchacho estaría interesado en la muchacha y por eso lo amenaza también con un arma de fuego. ¡Gracias!